Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la filosofía Para conversar poniendo en duda nuestras certezas Con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana De la Universidad Central del Ecuador De la Universidad Andina Simón Bolívar Encuentros con la filosofía Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional Y Radio Faxo Abrimos nuestros micrófonos Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros Entre vida cotidiana y filosofía Precisamente cuando vivimos situaciones inciertas Con alcance local y mundial Por eso proponemos con la colaboración de docentes universitarios Abordar en media hora un tema de la vida cotidiana Para repensar la existencia humana desde la filosofía Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional Con nuestro agradecimiento damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana Miguel Iván Chavarría Parreño Él es doctorado de Estado en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios París, Francia Obtuvo una maestría en filosofía política por la Universidad Católica de Lobaina Es docente de la PUSE desde hace 22 años Y también docente de FLAXO Ecuador y del Instituto de Altos Estudios Nacionales Buenos días Miguel Buenos días Edison, buenos días al señor de la voz andina Internacional Bueno, es un gusto de nuevo encontrarnos por unos breves minutos Para poder hablar así de temas que son temas, aspectos de la vida Que son muy importantes para poder compartir Y al mismo tiempo dialogar contigo Edison, gracias Esta semana dialogaremos acerca de la temática escogida por Miguel Chavarría Astucia La abordaremos en los tres segmentos del programa Primero conversaremos acerca del uso del término astucia en la vida cotidiana En el segundo segmento, miradas filosóficas Nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica Algunas reflexiones sobre astucia Y en el tercer segmento que más encontrar Miguel Chavarría compartirá recomendaciones y sugerencias Para acercarnos más a la temática de esta semana Bueno, con respecto a... Esta semana conversamos con Miguel Chavarría Acerca de la temática astucia Decir que alguien piensa y se comporta astutamente con astucia Significa algo positivo si se refiere a una forma práctica de pensar y de actuar Para pensar y encontrar soluciones simples a dificultades u obstáculos de la existencia humana O algo negativo cuando mediante el engaño sirve para evitar o evadir situaciones problemáticas Que demandarían de otra manera grandes esfuerzos o sacrificios para sortearlos Con esta breve introducción preguntamos a Miguel Chavarría ¿Cómo piensa la astucia en la vida cotidiana? Bueno, en realidad Edison, tu pregunta me ayuda a situarme bien Porque me permite, digamos, despejar malentendidos Sobre todo de carácter verbal El problema es que en español utilizamos la astucia como sinónimo de Digamos, de cinismo, de alguien que quiere aprovecharse de un aprovechamiento, de un engaño Ser astuto Lamentablemente ha llegado a tener ese sentido en español, en nuestra lengua La cuestión es que no tiene nada que ver con aquello La astucia que podría traducir el término antiguo griego La metis, la metis griega La metis es, nunca en antigüedad recibió un tratamiento temático Pero hay muchas alusiones a lo que podríamos llamar y le podríamos traducir así Como los recursos de una razón práctica Que es propio, característico Que es característica de todos los seres humanos Y que desarrollan de acuerdo con las actividades que las van teniendo Por ejemplo, el carpintero que no solamente, digamos, hace, fabrica un objeto De acuerdo con los lineamientos aprendidos Sino que, de acuerdo con el desarrollo de una inteligencia práctica Por eso es un tipo de inteligencia práctica Un tipo de, digamos, de característica que se desarrolla De acuerdo con las circunstancias más específicas En que cada ser humano tiene sus actividades El carpintero que, además de recordar los lineamientos recibidos por su, digamos, maestro Lo que pone en juego es un conjunto de experiencias Un conjunto de elementos propios para poder producir ese objeto Y que no son objeto Que no es, que no se constituyen como algo que pueda ser transmitido Porque cada ser humano al confrontarse con una actividad Desarrolla las características suyas, propias Conoce el objeto, conoce las operaciones Y emplea una serie de, digamos, recursos que no estaban previstos En una enseñanza como tal Y esto es importante porque este tipo de inteligencia Que podemos llamar la práctica Es muy sutil, muy efímera No se presenta como la ciencia Como el conocimiento conceptual científico Es todo lo contrario de la ciencia Es todo lo contrario de este conocimiento Que nos ha llevado a un desarrollo tecnológico impresionante Hablo de la ciencia, ¿no? Y para nosotros la ciencia tiene una especie de autoridad Cada vez que incluso un producto en el super maxi En un lugar donde vamos a comprar Dice certificado científicamente Todo el mundo lo acepta casi como Con una reverencia tal Porque simplemente dice esa palabra Es una certificación científica Eso muestra que la ciencia ha llegado a ser para nosotros una especie de autoridad Pero el tipo de astucia El tipo de sabiduría práctica El tipo de astucia que está en juego En cada, por ejemplo, el pescador Que sabe exactamente cómo varían los tiempos Cuando va con su arcasa Los varía Entonces, y se adecua a ese momento Y luego desaparece Por eso es tan volátil Tan efímera Por eso es que nunca hay un tratado de la astucia Porque además la astucia Como te digo Para nosotros ha llegado a ser Sinónimo de engaño De cinismo De algo tremendamente negativo Pero lo que aquí Yo desarrollo O quiero desarrollar Es este tipo de Inteligencia práctica Que se adapta Que no es objeto de transmisión De conocimientos Ni de enseñanza Ni recepción Ni transmisión No sé si quieres decir algo, Edison Sobre eso Sí Muchas gracias, Miguel Damos paso a nuestro Siguiente segmento Miradas filosóficas En Miradas filosóficas Nos encontramos con Miguel Chavarría Para mirar Lo que se ha denominado Como astucia Aunque él ya nos ha adelantado Algo como Un tipo de inteligencia Una razón práctica Una sabiduría Se podría decir Que es una especie De Un tipo de Relación especial Con la existencia humana Que demanda Esta sabiduría Sutil Efímera Que no es precisamente Reconocida O planteada Como una ciencia Entonces Le pediríamos a Miguel Que nos Describa Cuáles son Las condiciones Para que esta Inteligencia práctica O esta razón práctica Se presente Se exprese Aparezca Como una reacción Sabia Frente a un Momento O una situación De la existencia Te agradezco mucho Es muy interesante La pregunta Porque también Al igual que la anterior Me permite Situarme En Situarle Este conjunto De problemas Partiríamos El único Filósofo De la antigüedad Porque esto Yo no quiero Caer en una especie De grecomanía O Elenofilia Como Como se dice Pero Hay que reconocer Fue Fue una civilización Que pensó Todos estos Problemas Estos problemas Como tales Y quizás El único Que le ha dado Cierta Cierta Atención Y justamente En el sentido Que va Tu pregunta Ellos no empleaban El término De existencia 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 Tiene Cuando empleamos Mucho esta palabra Tiende a A vaciarse De contenido Y sobre todo Porque nos remite Además a una corriente Muy contemporánea Al existencialismo Pero Más allá De la existencia Que ellos no conocen El término Existencia Para ellos Es El ser El verbo En griego Que significa Lo que es Aquello que es No como No como Individuo Edison No como Individuo Miguel No como Individuo No como Este objeto Particular Sino El ser Todas las cosas Todas las cosas Todos los objetos Todos los seres humanos Tienen El ser La característica Fundamental Son aquello Que 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 son Aquello que Aquello que es Eso es el ser Nada más No hay ningún misterio Aquí Entonces Con respecto A la A la A la A la A la Astucia Tiene que ver Ante todo Con una Constatación Antigua Acerca Del ser Existente Y ese ser Existente Está Atravesado Por Digámoslo así Por Paradojas Por dicotomías El ser humano Puedes Llegar A ser Razonable Pero también Su extremo Es La Irracionalidad El ser humano Es un abismo Como Como la tragedia Griega Es el término Que emplea Sófocles La tragedia Griega El ser humano Es Hay un momento Sobre todo En la tragedia Edipo Edipo Rey Edipo en Colono Que es el Ciclo Tebano De esa tragedia Al final Él se pregunta ¿Qué es El hombre? ¿Qué es El antropón? Es un abismo Es un abismo Es decir Como Cuando nosotros Nos asomamos Hacia un abismo Y él es Insondable Y sobre todo Este ser humano Para la antigüedad Se lo caracteriza Como Bajo el signo De la desmesura El signo Está caracterizado Al ser humano Hombres y mujeres Bajo el signo Del exceso Entonces La metis La astucia Tiene un carácter Antropológico Es en el momento Es en el momento Que se hace Una acción Determinada Y que ella Corre el riesgo De Terminar En un exceso Por eso Por eso esta inteligencia Es preventiva Intuitiva Incluso Advierte Constantemente De los excesos Que ella Puede 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 darse Los excesos En la que Una acción Puede Puede caer Entonces Porque el ser humano Tiende Al exceso Esa es la imagen Digamos Esa es la imagen Antropológica Que la antigüedad Da del ser humano Un hombre Un ser humano Poseído Por Por la gibris Poseído Por el El orgullo La vanidad Incluso Pero que es necesario Constantemente En cada acción Que realiza Al héroe No solamente Al héroe Hay otros seres humanos Que no son héroes Pero que también Recaen justamente En estos excesos Esta inteligencia Práctica El carácter Antropológico Que lo tiene Que lo que Que lo tiene Es Advertirle Mediante La posibilidad De que su acción Termine En 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 excesos En extremos A eso se le llamó Prudencia El problema También Para nosotros La prudencia Por eso yo quiero Quiero ligar Astucia Y prudencia La prudencia Para nosotros Tiene Tiene más Un carácter Moralizante Damos lecciones A nuestros hijos A nuestros A las personas Que dependen de nosotros Damos lecciones De moral Y siempre les recordamos Sé prudente Sé prudente Sé prudente Entonces la prudencia Ha llegado Igualmente A devaluarse Como a la astucia De tal modo Que ahora Es signo De una especie De moralismo De moralina Podemos llamarlo así Pero para los antiguos Nunca Nunca existió Aquello Es simplemente El hecho De reflexionar Y más que los tratados Filosóficos La tragedia Nos muestra La tragedia antigua Nos muestra Este carácter ¿Qué es lo que está En la tragedia? A través de la presencia De dioses Y seres humanos A través De individuos Mitológicos Y otros Que son Completamente terrenales Que sus acciones Es necesario De algún modo Detenerlas Pero no podemos La metis La astucia No se plantea Una acción Digamos A dar Una orientación General Para todas Las acciones Y decir Cuida Sino En cada caso ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo Cuando Edipo Se enfrenta A un anciano En el camino Que le conduce A un poblado Se enfurece Porque es muy joven Y como joven Sinónimo De exceso Acaba 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 Asesinando A ese anciano Que después Va A revelarse Que fue Su padre Aquí Lo que nosotros Tenemos Es El hecho De que Más que darle Consejos Porque no es un consejo Sino para el espectador Para aquel que lo mira Decirle El exceso Cometido Pero en estas circunstancias Por eso es que La METIS No va a llegar A ser Un tratado General No va a plantearse Como principios De moralidad Nunca Sino Tiene que ver Con Una situación Muy concreta La cual Es necesario Analizarla Definirla Y ver Más allá De Las invocaciones Y los pedidos De astucia De prudencia En qué Consiste Justamente Las posibilidades De ese Extremo Eso por un lado No sé si Tenemos tiempo Para Desarrollar Un poco más Por favor Eso no solamente Con respecto A lo que podríamos Llamar Una especie De moralidad De la O una Antropología De la De la De la De la De la De la Antropología De la Prudencia Hay otro Hecho También Que los Antiguos Se dieron Cuenta Muy bien Lo que ellos Llamaron Con el Término Praxis Y que Para nosotros Para nosotros Ha cambiado Por completo O sea Digamos Se ha Embrollado Tanto Este Este Término La Acción Para ellos La acción La acción Es una Acción Es un Tipo De De acción Que no Tiene un Fin Que no se Puede medir Por esta Relación Que para nosotros Es fundamental Medios Instrumentos Y un Fin Siempre Nosotros Por eso Hablamos De La Praxis Revolucionaria Tiene que Concluir En una Revolución O en el Cambio De un Fundamental De un Régimen Político De un Régimen Social Cualquiera Que fuese Entonces Pero para ellos El término Praxis Nunca 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 Significó Esto El término Acción Que podemos Traducir La praxis Que es De origen Griego Traduce Una acción Que no tiene Una finalidad Como Y para eso Está El famoso El famoso Relato De Penélope Penélope Que durante el día La mujer Que espera Supuestamente Espera a su marido Pero no Pero más allá De eso Ella hace Un tejido Que nunca Va a llegar A un fin Es como Porque en las noches Ella deshace Lo que en el día Hizo Entonces Es como Darnos a entender Que hay acciones Humanas Que no necesariamente Terminan En un fin Una finalidad Y a eso Se llama Acción Y esa acción Es tan Es tan Efímera Tan Tan Circunstancial Tan Digamos Lábil En un momento Terminado Que se espuma Desaparece Y es por eso Necesaria Ahí Que actúe Que se ponga En juego Lo que podemos Llamar La prudencia Como sinónimo De astucia Para encauzar Hacia el único Relato Lo único Que le va Que le va A sobrevivir Y de la cual Nos va a dar Un recuerdo Que es el relato Histórico La memoria La memoria De 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 esa acción Por ejemplo Recordarnos Que El ser humano Tiene acciones Que no conducen Necesariamente A un fin No todas Porque en cambio Nosotros Nuestra mentalidad Es completamente Distinta Nosotros siempre Como mentalidad Tecnologizada Absolutamente Tecnologizada Nosotros creemos Esperamos siempre Las acciones Gubernamentales Las acciones Administrativas Las acciones De todo tipo Siempre deben Producir Un fin Pero los griegos Por eso es tan importante La poesía Más que la poesía La historia Hay otro problema Con la poesía Pero La historia El relato De lo que De lo que Ha sido No como No como Pedagogía No como enseñanza Pero sí como memoria Y en la medida Que nosotros Tenemos memoria De esas acciones Pasadas Se logra La inmortalidad No del individuo Ulises Sino Se logra La inmortalidad De la especie Humana Del ser humano Como especie Como tal A eso ellos Entendían La inmortalidad Que no tiene Nada que ver Puesto que es un Pensamiento Fue un pensamiento Pagano No tiene nada que ver Con la inmortalidad Cristiana Muchas gracias Miguel De lo que dice Sobre todo De esta última parte Se podría decir Que esta Este actuar Sin fines Casi casi Como un actuar Circular Tiene un valor Muy importante Para lo que Por ahí Espinosa diría El perseverar Porque Es eso Se mantiene El mismo Hecho De tejer Algo Y destejerlo En la noche Es para Mantener La perseverancia Lo que sea ¿No es cierto? Entonces Es un permanecer Pero esto Quiere decir Que también Es una Herencia Es una Memoria Y eso Se hereda Es toda Esa herencia Social Que se va Acumulando Y que nos Permite Actuar Adecuadamente Ante situaciones Inesperadas Y que no Necesariamente Son Hechas Mediante Instrucción Educación Aprendizaje Sino que es Una especie De reacción Desde esa Memoria Heredada Es así Exactamente Exactamente Completamente de acuerdo Lo pondría en otros términos Y le daría otra dimensión A lo que Estabas diciendo Es decir Es 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 el hecho De que Estas acciones Que son efímeras Que no Que no tienen Secuencia Continuidad En el tiempo Que no pasan De una generación A otra Pero estas secuencias Estas acciones Son tan Son tan importantes Que requieren Una memoria Una memoria No para que aprendan Los otros Sino para Para que exista El ser humano Para que Como especie El ser humano Continúe Continúe Como Como existe No es el elogio De un fundador O de un héroe O de un Un gran estratega Militar No es el elogio A él Sino es el hecho De que lo humano Se caracteriza Ante todo Para ellos Por estas acciones Eh Sin finalidad Eh Acciones Eh Sin fin Como Como tal Todo lo que él hace En cuanto En cuanto a la política Son acciones Sin fin Pero En cuanto a la tecnología En los productos Tecnológicos Ahí sí Queda El objeto Queda Eh El objeto Que pervive Y que también Contribuye A ser un mundo Como 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 tal Esto Esto es importante Y en esa medida No hay Eh Para los antiguos Nunca La prudencia O la astucia Es una especie De Eh Digámoslo Eh Regla Eh Para enseñar A los otros Eh No es posible Que 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 exista Este tipo De Digamos Eh De 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 Una Vez Y Para Siempre Y Que Servirían Para Como Como Los Principios Kantianos Que Servirían Para Para Como Máximas Para Todos Los seres Humanos Aquí No hay Una Máxima Para Enseñar Simplemente Es El 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 Instante Fugitivo Que Está Presente Y Que Luego No Sabemos Lo Que Lo Que Es El Instante Lo Fugitivo El Carácter Fugaz Que Nosotros Encontramos Bien Esta Semana Estamos Ya En El Tercer Segmento De Encuentros Con La Filosofía Y Hemos Conversado Acerca De Lo Que En Español Denominamos Astucia Y Miguel Chavarría Nos Ha Ido Contando Relatando Acerca De Las De La Distinta Acepción Y Uso Que Desde Grecia Tenía Y Que Ha Sido Descrita Como Un Tipo De Inteligencia Como Una Razón Práctica Que Está Ligada A La Prudencia Y Una Acción Sin Finalidades Entonces Lo Que Nosotros Hemos Ido Viendo Es Que Esta Astucia Desde La Acepción Griega Tendría Una Serie De Relaciones Con Otros Términos Y Conceptos Algunos Ya Fueron Descritos Como Memoria Como Praxis Como Esta Especie De Razón Práctica ¿Qué Otros Términos O Conceptos Estarían Vinculando A Este Tipo De Acepción De La Astucia Miguel Hay Todo Un Vocabulario Que Digamos Los Grandes Tratados Morales Nos Han Relegado El Problema Es Que También Lo Que Hemos Tenido Siempre En Historia La Filosofía Es Que Un Pensamiento Y Es El Pensamiento Conceptual A Través De Los Conceptos Se Ha Impuesto Por Completo De Tal Modo Que Hemos Perdido Por ejemplo Casi Mucho Vocabulario En Torno A La Astucia Y La Prudencia Por ejemplo El El Problema Del Ser Del Ser Más Que La Existencia El Verbo El Verbo Inay El Ser No hay que Hacerlo Una especie De totalidad Digamos Holística Como ahora Tiende En una especie De Misticismo Hindu Ducas Y A Verlo Así Es Simplemente La Existencia Otro Otro Término Que Es El De Cronos El De Tiempo El Tiempo Es Fundamental El Tiempo Para Poder Comprender La Metis Griega La Astucia Es El Cronos Que Devora A Sus Propios Sus Propios Hijos Es El Sinónimo Del Momento Culminante De Una Revolución Que Es Una Revolución Por Es Que Se Comparó A La Revolución Es Es Ese Momento En Que Se Desata Una Energía Tal Que Acaba Devorando A Sus Propios Creadores A Sus Propios Hijos A Sus Propia Descendencia A Sus Propios Artífices Como Tal Entonces Tenemos El Problema Del Tiempo El Problema También De Las Circunstancias Del Momento Es Que Para Nosotros Que Tenemos Una Mentalidad Historicista Dada Por Hegel Y Por Marx Porque Para Nosotros La Historia Y Además A veces La Comprendemos Como Leyes Históricas Nosotros Hemos Perdido Por Completo La La Fineza De Espíritu Para Comprender Estos Temas Que Transitan En El Instante Por ejemplo La Fineza De Espíritu La Fineza De Espíritu No Es Una Cortesía Como Ser Cortés Ser Amable Con Nosotros Sino Esta Capacidad Intuitiva Inmediata El Olfato Del Político Por Eso Es Que Se Habla Del Buen Político Estoy Hablando Porque Hay De Todo Tipo Se Habla De Un Olfato Porque El Olfato Es Percibirlo Por Donde Va Una Acción Momentánea Sin Plantear De Ella Una Especie De Receta Que Serviría Para Para Tantas Otras Épocas Y Para Tantas Otras Sociedades Y Por Ahí También Se Puede Tomar El Término De La Máxima De Espinosa De Perseverar En El Ser Si Esta Perseverancia Al Ser A La Propia Naturaleza Como La Naturaleza Humana La Condición Humana Como Tal Es Todo Este Vocabulario Que Nos Ha Hecho Perder Porque Nuestra Mentalidad Es Completamente Dominada Hasta El Extremo Por El Historicismo Dialéctico Creemos Que En Este Dibujo De La Historia Universal En Los Modos De Producción Que Es Lo Más Terrible Que Se Ha Hecho Para Una Comprensión Que Pasamos De Un Modo De Producción Antiguo Esclavista A Otro Asiático Otro Precapitalista Feudal Y Llegamos Del Feudalismo Lo Cuál Es Digámoslo Una Comprensión Completamente Deshuesada Completamente Empobrecida De Las Grandes Riquezas Que Nosotros Podemos Encontrar Porque Yo No Pienso Las Cosas De Manera Histórica Utilizo Las Historias Para Hacer Referencias Pero Nuestra Mentalidad Historicista Cree Que Hay Ciertas Leyes Históricas Y Que Siempre Estamos Esperando Del Capitalismo Que Lleguemos A Una Sociedad Esto No Es Un Elogio Del Capitalismo Pero Esa Es Una Mentalidad Que Siempre Nos Ha Hecho Ver Como El Final De Los Tiempos El Final De Los Tiempos Que Llegarán En Algún Momente Los Griegos Nunca Lo Vieron Así Muchísimas Gracias Concluimos Este Encuentro Semanal Con La Filosofía Con Nuestro A Ustedes Radio Escuchas Al Invitado De Esta Semana Miguel Chavarría Parreño Y A Tito Chella En La Cabina De Radio Voz Andina Internacional Recuerde Recibimos Sus comentarios Y sugerencias Al correo Electrónico Encuentros Con La Filosofía Arroba Gmail Punto Com Hasta el Próximo Encuentro Con La Filosofía Agradecemos Su Sintonía Encuentros Con La Filosofía El Programa Que Impulsa El Filosofar Como Acción Compartida Desde Las Radios Universitarias Les Invitamos A Compartir Las Próximas Emisiones De Encuentros Con La Filosofía Por Esta Emisora Encuentros Encuentros